Andale Juan Ángel, no te dejes, échale caña Caminando por la calle voy, toda la gente se me queda mucho viendo Tropezando, tropezando, voy cayendo Y las mujeres se preguntan quién será Y yo soy el Piperinais, folclor de la gran ciudad Me gusta todo menos trabajar, irme a los bailes siempre a parrandear Me gusta todo menos trabajar, irme a los bailes siempre a parrandear Y para todos caritas del amanecer Grabadora siempre al hombro voy Oyendo cumbia música de rock Tentos morados buenos para el sol Con sombrerito al estilo cowboy La bello largo muy embriantinao Cota vaquera, pantalón cuadrao Camisa negra con el nudo a un lao Pañuelo rojo al cuello amarrao Y yo soy el Piperinais, folclor de la gran ciudad Me gusta todo menos trabajar, irme a los bailes siempre a parrandear Me gusta todo menos trabajar, irme a los bailes siempre a parrandear Y esto melodía se lo enviamos Para todos, utilicen el amanecer Para Memo, Alfredo, Chuy, Juan, Sobrino, Goyo Y Ricardo Ay Hasta vos, Piscobela Y para Rosilda